Y otro de los motivos por la cual es más visitado es por el famoso Arco de la Amistad Bueno amigos, vamos a comenzar la ruta en cualquier parte de la Panamericana Y nos bajamos en el Puente Benavides Cotidianamente los carros siempre nos dejan abajo en el túnel Eso sí, esa parte es media picante Hay que tener cuidado porque a veces hay algunos choripanes que quieran agarrar nuestras cosas Una vez subimos el puente nos vamos a dar cuenta que al frente está la Universidad de Ricardo Palma Y de esa universidad hacia dos cuadras hacia abajo Una vez llegamos a Grifo Primas, de aquí doblamos hacia la parte izquierda Y ahí vamos a encontrar el parque, vamos a encontrar esa primera puerta Pero la vez anterior es que yo he visitado, esa puerta ha estado cerrada Así que para que también ustedes puedan conocer cuál es la puerta principal Mejor nos dirigimos para allá En toda esa trayectoria podemos asignar los vehículos, sin embargo es capacidad limitada Si por ahora vemos que está todo lleno podemos ir a partes exteriores Ya llegamos a la puerta principal Eso sí, los días que solamente estaban atendiendo este parque Que es totalmente gratis, es totalmente gratuito Son los días martes a domingos Los días lunes nos están atendiendo Vamos a ver que todo se ha cerrado Bueno, vamos a la parte derecha Vamos a encontrar puro juego para los niños En esta sección para los niños vamos a encontrar muchísimos juegos didácticos Como talleres de pintura También hacen caritas pintadas que maquillan toda la cara Algunos dibujos animados También hacen taller con plastilina Y por el otro extremo vamos a ver que hay juegos inflables para los niños Que están un aproximado a los juegos 15 soles por 30 minutos por cada niño La altura máxima es un aproximado hasta 1 metro 40 de altura Máxima Para que puedan ingresar los niños También vamos a ver que hay unas botellitas dentro de esta sección para los niños Uno de los atractivos también es el viaje en el tren Pero miren la tremenda colace que hay Bueno, yo lo estoy visitando un día domingo en todo el camino del tren Pero veamos cómo está la colace, está tremendo Yo te recomendaría que puedas visitar muchísimo más temprano Para que así puedas ingresar mucho más tranquilo Y no haya ningún tipo de incomodidades Hemos dado la vuelta para ver cómo inicia todo lo demás Vemos que ya como si fuera el conductor Está abriendo algunas llavecitas que está sacando bastante vapor Y ya vamos a esperar unos minutos más En la cual ya el tren va a arrancar Y va a pasear por todo, prácticamente por todo el parque Y si que de repente no quiere hacer la enorme cola para ingresar al tren de allá Podemos ingresar a un tren un poquito menor También para los niños Para que puedan conocer Para que puedan pasear también Si pueden ingresar también los adultos Acompañados de los pequeños en casa Y ese tren está un aproximado de 5 soles Sea niño o adulto Bueno, y el tema de la moto también está disponible De los martes a domingo Desde las 11 hasta las 9 y media de la noche próxima Y como que este puente medio rústico Es mucho más visitado por los jóvenes Porque es un buen punto para tomarse fotos Para sus redes sociales En la cima del puente vamos a tener Una hermosa vista hacia la laguna Y también hacia el arco de la amistad Que vemos en la parte exterior Que según cuenta la historia De repente me equivoco De repente sí, de repente no Es que muchos años atrás Los europeos regalaron un arco parecido a este Por la avenida Arequipa Pero por el tema de la expansión de los distritos Y también abrieron nuevas Nuevas avenidas Y decidieron eliminar ese arco Muchísimos años posterior Construyeron una réplica de ese arco En este distrito En Santiago del Surco A diferencia que el original Este se encuentra Con una gran vista Hacia este hermoso lago Y dándome una vueltita Así recorriendo la laguna Los exteriores de la laguna También me he percatado que hay caritas pintadas Y también para que puedan colorear Algunos dibujos de algunos superhéroes Que la carita pintada está costando 12 soles Y para que pinten y dibujen algunas caricaturas Está 5 soles Y yo estoy ignorante pensando Que no era tan transcurrido El tema de las caritas pintadas Pero vemos que sí es un boom Vemos que estaba viendo Que hay muchísimas personas Que hacen cola todavía Para que se pinten su cara Para que coloreen los dibujos Y todo eso Vemos que sí sale Hace un buen negocio Lo que vemos es un museo Centro cultural De Augusto Beleguía Pero ahí vemos que es La casa de la respuesta Creo que es una temática A escala real De personajes A escala real De algunos héroes De la guerra del pacífico Dice Para ingresar al museo Tienes que comprar la entrada Llegamos ahorita A la parte trasera del parque Hace esta parte Llega el tren Que le mencioné hace rato Por acá pasa Y se da un vueltón Ahora lo que también vemos Por el otro lado Vamos a cruzar Este Ese pequeño arquito Vamos a ver que por ahí Tiene la pared De un lugar medio coloquial Pero en este lugar Sirven can Hay muchísimos restaurantes Donde sirven can Que hay de comidas Y los precios varían Entre los 15, 20 Hasta más Aparte de restaurantes Vamos a encontrar Muchísimos Muchísimos kioscos En la cual venden Muchísimos postres Como los picarones Como mazamorra morada Arroz con leche Infinidad También vamos a encontrar Muchísimos arbustos En forma de animales Y es un lugar perfecto Para que puedas pasar Con tu familia Con tu pareja Y poder tomarte Fotos muy bonitas Para tus redes sociales Y pasar una tarde Muy pero muy agradable Y si también quiere ver La foto que nos hemos tomado También me pueden seguir En mis redes sociales Para saber desde anticipado A qué otro lugar Estamos conociendo Y también saber Tus recomendaciones A qué otros lugares Podemos ir a conocer Así que también Nos vemos por ahí Nos vemos por ahí Nos vemos por ahí Podemos Eso sí Por lo que estamos viendo Que se puede subir Por ejemplo A esta parte Del área verde Te puedes ir a sentar A recostar Pero lo que sí está prohibido Es poder subirte A esos arbustos Eso sí Te pueden llamar la atención Y también Creo que también Sería un poco malcriado De tu parte De poder subirte A los arbustos A los animal árboles Porque estás dañando El trabajo Que muchas personas Han hecho Un dato bien chévere Por ejemplo Esto de acá Si he visto En muchas fotos En muchos videos De matrimonio Y todo ello Y en el año pasado Muchas personas Me han estado preguntando Si es que de repente Cobran por tomarte foto Cobran por de repente Grabar Eso sí Por ejemplo Yo sobre todo Estoy grabando normal Con mi cámara Con mi celular Pero si ya es algo Mucho más profesional Por ejemplo Por una boda Si vas con tu vestimenta Con tu disfraz De repente vas con tu ropa De boda O de 15 años Lo más lógico Si te van a cobrar E ir a la administración Que está por el museo Y ahí te van a decir El precio exacto Pero si en el caso Es algo empírico Vas con tu ropa Casual Vas con tu celular O tu cámara No te van a cobrar Para nada O sea Que no tengas temor Yo ahorita estoy yendo Con mi celular Con mi cámara Y otro lugar También que es Mucho más favorito Para las personas Es ese puente colgante Sin embargo Yo te recomendaría Que vengas Si es posible En la mañana Porque si no Si hay muchísimas personas Como que si te va a ser Un poco imposible Poder tomarte las fotos Y sabes por qué es bonito El puente colgante Porque vemos la laguna Y si tomas foto Hacia el otro exterior Te vas a tomar Con la vista Hacia el arco Y la laguna En algunos días En este lugar Realizan algunas ferias Donde venden cantidad de cosas Y en el día Que estoy visitando Ese lugar No ha sido la excepción Vamos a ver Que donde están vendiendo Vinos Donde están vendiendo Cafés Quesos Lácteos Chullito Chompa Prácticamente Están vendiendo De todo Ahorita vamos a ingresar A este arco Vamos a ver Que hay adentro Y vamos a ir Hasta arriba Para ver Todo el estendor Creo que vamos a subir Como un promedio De equivalente Como que a 5 pisos Así que hay que tener Físico en las piernas Para poder llegar A la cima Mientras vamos subiendo En cada nivel Vamos a ver Alguna parte De la historia De Santiago del Surco Como que también Del distrito Y abajo también Vamos a encontrar Parte de la historia Del arco del triunfo También creo que Están haciendo su nido Las palomas Palomita Palomita Y llegamos 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 Bueno Para serte sincero Un poco como que Las lunas Están un poco empañosas Están un poco sucias Y también vemos Algunas firmas Algunos corazoncitos Recuerda Que ella no te va a hacer caso Y han puesto Como un tope Como que de 2 metros Y medio Para que de repente Un loco no venga Y quede Darte un chapuzón Hacia abajo Y bueno amigos Así concluimos El video del día de hoy En verdad Me ayudaría muchísimo 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 Si es que compartes Este video A todas tus amistades A todos tus familiares Y a todas las personas Que tú más quieras Para que puedan visitar Este bonito lugar Y como siempre Nos vemos En unos días más Con un video nuevo Nos vemos